¿Cuál es la violación que usted considera que se está haciendo? ¿Cuál es la constitución en la mano? Sí, Presidenta, bueno, como no, gracias. Yo creo que si usted tiene la respuesta, la misma, o sea, díganos la apuesta de una vez. De acuerdo. A ver, el día 3 de octubre ingresó a la Asamblea Legislativa un escrito de parte del Presidente de la República en el cual enviaba con observaciones el decreto legislativo 505 que contiene reforma al Código de Familia, en el cual expresa sus observaciones. Entre algunas, la que usted mencionó al inicio de esta sesión, donde decía que no se podía reformar un artículo que la Sala había sacado del sistema jurídico salvadoreño. La Asamblea Legislativa no puede empezar una nueva, un nuevo proceso de formación de ley. Ahí la detengo. ¿Por qué? ¿Dónde dice que no? Porque estamos hablando de un tema exactamente idéntico al que se va a tratar. Tenemos que terminar el proceso de formación de ley que ya se inició con el artículo 505. No, no ha terminado. Y la forma de terminarlo, según el artículo 137, inciso tercero de la Constitución, que lo tenemos en pantalla, muchas gracias, es que si el Presidente lo devuelve con observaciones, la Asamblea considerará y resolverá lo que crea conveniente. Sobre ese expediente, sobre ese decreto, sobre ese preciso proceso de formación de ley. Dice, resolverá lo pertinente. La Asamblea resolverá lo pertinente. Sobre ese decreto. Incluso podemos mandarlo al archivo. Hagámoslo entonces, Presidenta. Ya lo vamos a hacer, pero ahorita estamos en esto, porque a pesar de que está dentro de un proceso de formación de ley, no se limita la capacidad de los diputados para poder retomar la pieza o para poder presentar una nueva. De hecho, se ha presentado una pieza nueva. La anterior todavía no ha terminado su proceso de formación de ley. Por tanto, no es una ley. Es un dictamen. Más allá de que hay necesidad de resolver este tema legislativamente, pero creo que deben seguirse los procesos, creo que no es correcto el hecho de que si la Constitución dice que la Asamblea resolverá lo pertinente, es que esto tiene que verlo el pleno. Es decir, viene a la comisión, las observaciones, entonces la comisión tiene que mandarlo al pleno para definir con una votación por mayoría qué es lo que va a pasar con ese expediente. No debe quedar en un limbo jurídico el expediente. Es decir, bueno, aquí la sala resolvió mal porque quizás como fueron puestos el mismo día y se les evaluó, ¿verdad? Si tenían las capacidades para resolver, para ser magistrados de lo constitucional, bueno, eso es algo que pasó aquí el primero de mayo, ¿verdad? Son las consecuencias de no tener personas idóneas en los cargos, en el máximo tribunal de justicia, ¿verdad? Y bueno, eso es responsable de ustedes porque ustedes hicieron eso. Pero, bueno, una sala de lo constitucional que resuelve de una manera inconstitucional una inconstitucionalidad. Miren qué maravilla, ¿verdad? Entonces viene a la asamblea legislativa ese mandato y entonces cuesta resolverlo y es resolver una chambonada con otra chambonada con otra chambonada. Creo que ese es el problema. Si vamos a resolver esto, sigamos los procesos constitucionales. Tiene que ser el pleno el que conozca de cómo se hace. No sacar, ah, no, entonces lo vamos a corregir aquí con nuevas piezas de correspondencia. Hay que cerrar ese expediente. No puede quedar en un limbo jurídico. Ese es el punto que yo quiero traer. Usted me dijo, ¿cuál cree que es la solución jurídica? Bueno, hay un equipo técnico también a nivel de la asamblea legislativa que debe advertir y apoyarnos a los diputados a advertir cuál es el debido proceso constitucional en algo tan delicado como es la formación de ley o la reforma de leyes. Y entonces la propuesta es eso. Eso tiene que ir al pleno para que se decida qué hacer con ese expediente, no quedar flotando en el limbo y luego, bueno, abrir otro, como ya se ha hecho. Yo no estoy en contra de que se abra otro expediente para hacer las cosas de la manera que conviene hacerlo, que es correcto. Pero hay que cerrar ese que ya se abrió y no dejarlo flotando en una indeterminación jurídica. Solamente saca mi palabra. Gracias. Muchas gracias, diputada. Yo siempre voy a agradecer sus comentarios. Sin embargo, lo que no voy a agradecer es que usted ponga palabras en mi boca. Gracias a Dios, aquí hay grabación. Yo jamás dije que la sala se había equivocado. Dije que la sala resolvió de una manera en donde hay dos vertientes jurídicas en las que se puede resolver. Una es reformarse y otra es incorporarse. Nosotros al principio habíamos tomado la primera. Sin embargo, lo correcto sería incorporarlo. ¿Por qué? Porque viendo la resolución de la sala y en ningún momento hemos hablado de que los magistrados lo hicieron mal, ¿sí? Porque también les recuerdo que la sala que a ustedes sí les parecía eran, y los anteriores, eran los cuatro fantásticos, en donde básicamente sobre ellos solo Dios. Entonces, y también esta otra sala fue una sala que eligió ARENA, el FMLN y otra gente que nada que ver. No en un proceso completamente legal, sino que lo eligieron en otro lado. No lo eligieron aquí en la asamblea. Entonces, usted puede seguir discutiendo si le gusta o no le gusta la sala. Eso ya de verdad es problema de usted. Yo no me voy a meter en eso. No me corresponde, creo yo. Sin embargo, lo que sí le quiero decir es que nadie advirtió el problema. Lo estamos resolviendo acá. Entiendo que usted prefiera que se haga de la manera en la que usted se dice, pero nosotros, aquí en la comisión, no nos tiene que pasar por el pleno porque no ha terminado el proceso de formación de ley. Si eso fuera una ley, si se veta, se regresa. No nace a la vida jurídica. Y esto es intro al derecho. Si la sancionan, se publica. Y el presidente, ojo, dentro del proceso de formación de ley, él tampoco puede hacer un cambio sin que lo haga, porque no le corresponde. Por eso lo regresa. Entonces, esto, este expediente, nosotros mismos lo vamos a mandar a archivo, porque para eso está la comisión. Si no, entonces no habrían comisiones y todo se ve directamente en el pleno. Ahora bien, ya lo leyó, lo ha estudiado, ni usted ni su equipo se dieron cuenta. Ok, ya está. Todos tenemos derecho a cometer un error. Lo bueno es que no ha terminado el proceso y por eso lo podemos regresar. Si usted no es capaz de asumir cuando se equivoca, yo también lo siento mucho. Aquí sí, mire, con la tranquilidad, con la cara frente al pueblo salvadoreño. Nos equivocamos. Lo pusimos, pusimos una reforma y era una incorporación, pero nadie de los 10 diputados y sus equipos, nadie se dio cuenta. Y cuando lo advertimos, decidimos regresarlo. No va a pasar nada. Porque no nació. No va a pasar nada. Todo está bien. Jurídicamente estamos bien. Entonces, vamos a regresar al punto. ¿Alguien más tiene algún? Gracias por ver el canal del diputado William Soriano y activa las notificaciones dándole clic a la campanita. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video